¡Vamos a celebrar el Día de la Tierra! ¿Qué estamos esperando? ¡Anda, ando! ¡Sí! Cinco días de fiesta estrenando nuevas historias de Seed, Backyardigans, Hi-Five, Toot y Paddle y Bob el Constructor, cuidando a nuestro planeta. Reducir, reusar, reciclar. Del 19 al 23 de abril... ¡Planeta, te quiero verde! ¡Aquí, en Discovery Kids! ¡Aquí, en Discovery Kids!